Si eres de los que te fascina pasar horas jugando PUBG Mobile en tu teléfono, pero cuando ves videos del juego en Windows o en consolas, te da un poquito de envidia que es más fácil apuntar con el control, ya hemos visto cómo jugar Call of Duty Mobile con cualquier control, y podemos hacer lo mismo para jugar PUBG. Y gracias a los suscriptores que han apoyado con comentarios, dudas y problemas, esta guía va a ser mucho más completa, con solución a casi todos los problemas que te puedan salir, o cómo saber fácil y rápido si tu control es o no compatible, y veremos el proceso en tres teléfonos diferentes, con tres versiones de Android, y todo en español, para que puedas hacerlo no importando tu marca o versión, y la sección de comentarios siempre está abierta para que puedas pedir ayuda. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Para poder usar el control, vamos a utilizar el app Mantis Pro. Esta tiene una versión gratuita, por lo que primero prueba si te funciona, y si sí, después puedes decidir si comprarla por la funcionalidad adicional. Existen otras aplicaciones similares y más sencillas, pero Mantis utiliza un proceso diferente, que hace que el juego no lo pueda detectar, y así evitar bans, además de que sirve en versiones actuales de Android. De todos modos, recuerda que esto es el día de hoy, no sabemos si en el futuro los juegos encuentran cómo detectarlo, por lo que usarla siempre estará bajo tu propio riesgo. El proceso lo vamos a ir viendo en paralelo en las tres versiones de Android. Muchos de los pasos son similares, así que iré mencionando cuando solo apliquen alguna versión. Por lo pronto, empieza bajando Mantis Pro desde el Play Store. Después de que lo instalas, lo siguiente es saber si tu control es compatible. Nota los controles compatibles con Android lo son. Principalmente, presenta problemas con controles genéricos, por eso es mejor probar primero. Conecta tu control al teléfono y asegúrate de que está funcionando. Abre la aplicación y rechaza ver el videotutorial. En la pantalla principal, te debe demostrar que hay un GamePad conectado. Si te dice que no hay GamePads, o que hay más de uno, desconecta cualquier otro GamePad que tengas. Si tienes un control que conecta más de un dispositivo en la misma conexión, como el Mokute 050 que vimos en el video pasado, no te va a servir. Checa si tiene otro protocolo de conexión. En el caso del Mokute, usamos el modo PC y funcionó. Ya que detecta tu control, toca el botón de abajo con el GamePad y baja hasta que veas el botón de calibrar. Te muestra el control que está detectando. Ahora, da clic en Iniciar prueba. Mueve las palancas y botones para asegurarte de que funcionan. Si puedes ver los movimientos del control en la pantalla, lo más probable es que funcione bien con Mantis. Si tu control no es compatible a la primera, revisa si tiene otras opciones de conexión. Ya sean protocolos diferentes al momento de encenderlo, o usando USB con un adaptador OTG. Muchos de los genéricos no funcionan por Bluetooth, pero al conectarlos con USB, funcionan sin problema. Y si al final sigue sin funcionar, lo único que puedes hacer es probar con otro control diferente. Es la única manera de estar seguro que el problema es el control y no alguna otra app o servicio que le esté bloqueando. Ahora, entendamos un poquito cómo funciona. La aplicación activa un servicio llamado Mantis Body que corre al mismo tiempo que el juego. Este recibe los comandos del control y los convierte a toques y movimientos en la pantalla, que luego configuras tú dependiendo del juego. Existen tres procesos para activar el servicio, dependiendo principalmente de tu versión de Android. Por medio de otra PC o teléfono Android, este proceso es compatible con todas las versiones de Android y requiere un cable USB, o desde tu mismo celular de manera inalámbrica, pero solo sirve en Android 11 o superior y requiere que estés conectado a una red Wi-Fi. Independientemente del proceso, te recomiendo primero reiniciar tu teléfono para limpiar cualquier aplicación que pueda bloquear el proceso. Después de reiniciar, lo siguiente es habilitar las opciones para desarrolladores. Para hacerlo, en casi todos los teléfonos hay que ir a Configuración, Acerca del teléfono o dispositivo, y buscar Número de compilación. Adicionalmente, en algunos teléfonos como los Samsung, hay que entrar luego al submenú Información del software. Ya que encuentres la opción, empiézala a tocar muchas veces hasta que te diga Ya eres desarrollador. En los teléfonos Xiaomi, Poco y Redmi, en vez de seleccionar Número de compilación, hay que presionar varias veces en donde dice Versión MIUI. Esto activa un nuevo menú en la configuración con las opciones de desarrollador. Normalmente aparece hasta abajo, pero algunas marcas lo esconden como submenú. Lo más fácil es buscar la palabra desarrollador y seleccionar la primera opción. Ya dentro, baja la sección Depuración y activa Depuración USB. ¿Te va a salir una pantalla de confirmación? Solamente dile que sí. Si estás en Android 11 o superior y lo quieres hacer desde el mismo dispositivo, tienes que activar también Depuración inalámbrica. Te mostrará un mensaje confirmando si quieres activarla en tu red actual. Selecciona el check de Permitir siempre en esta red y termina con Permitir. Si tienes un teléfono Xiaomi, Poco o Redmi, necesitas también activar la opción Depuración USB y entre paréntesis Ajustes de seguridad. Atento que es una opción adicional a la primera. Cuando la actives, el teléfono te sacará varios avisos para confirmar que quieres activarla. Ponle que sí hasta que termines. Si tienes un teléfono Oppo, Vivo o Realme, similar al paso anterior, pero tienes que desactivar Seguimiento de permisos. Veamos primero cómo activarlo desde el mismo dispositivo por medio de Wi-Fi, ya que es la más fácil. Recuerda que este proceso solo aplica para teléfonos Android 11 o superior y necesitas estar conectado a una red Wi-Fi. Abre Mantis y selecciona hasta arriba donde dice Pulsa para iniciar Mantis Body. Ahora selecciona la primera opción en la que dice One Device. Ejecutar Mantis Body directamente en el dispositivo. Y en la siguiente página, selecciona Conectar. Te aparece una pantalla que te pide un código y un puerto. Ahora, lo siguiente lo tienes que hacer forzosamente en pantalla dividida. Si no lo haces así, no va a funcionar. Da clic en el botón para cambiar de aplicaciones y selecciona en Mantis el botón de pantalla dividida. Si tu teléfono no te enseña un botón directo, deja presionado sobre la aplicación o en el icono de la aplicación y luego selecciona el botón de pantalla dividida. Ya con Mantis en la pantalla, abajo abre Configuración, Opciones de desarrollador y baja a Depuración inalámbrica. Ahora da clic en el nombre, no en el switch y selecciona Vincular dispositivos con código de sincronización. Esto te va a mostrar una clave, una IP y un puerto, que son los últimos 5 números después de los 2 puntos. Ahora, en la pantalla de Mantis los ponemos primero el código, cierra el teclado con la palomita y luego el puerto. Y seleccionamos el botón de emparejar. Si pusiste todo bien, se debe de cerrar la pantalla con la clave y te debe decir Emparejamiento ADB exitoso y que esperes hasta un minuto, que a veces son más. Si tienes suerte, pasará a la siguiente pantalla que te indica que ya todo está bien. También debe salir una notificación del sistema Android que dice Se conectó la depuración inalámbrica. Pero en muchos teléfonos, en especial con Android 12, se queda trabada. Te recomiendo esperar unos 3 minutos a ver si pasa, en especial a esperar la notificación de Se conectó la depuración inalámbrica. Si aparece ese mensaje, espera unos momentos hasta que te diga que Mantis Bodry ya está conectado. Si no te lo muestras después de 3 minutos, se debe a que al activar depuración inalámbrica, no activaste el check de permitir siempre en esta red. No te preocupes, es cosa de volver a hacer el proceso, pero antes tienes que limpiar lo que ya hiciste. Así que vea las opciones de desarrollador, da clic en depuración inalámbrica, selecciona las conexiones que aparezcan y da clic en olvidar. Luego desactiva la depuración inalámbrica. Luego vea la pantalla anterior y selecciona revocar autorizaciones de depuración USB. Confirma que sí y desactiva depuración USB. Ahora reinicia tu teléfono. Es muy importante porque termina de limpiar las claves guardadas en caché. Y vuelve a empezar. Recuerda que una vez que activas Mantis Body de esta manera, ya no necesitas el Wi-Fi para poder usarlo. Únicamente lo necesitas hasta que reinicies tu teléfono. Y recuerda volver a activar depuración inalámbrica, ya que se desactiva al reiniciar. Aunque la mayoría le funciona a la primera, es posible que te tome dos o tres veces. Sé paciente. Mientras limpies bien, reinicies y vuelves a intentar, y te aseguras de que estás haciendo bien todos los pasos, no deberías de tener problema. Si después de tres intentos no te funciona, te recomiendo intentar el proceso por cable. Ok. Si tu teléfono tiene Android 10 o menos, el proceso anterior no sirve porque no existía la depuración inalámbrica. Pero los otros dos procesos funcionan con cualquier versión. Pero vas a necesitar otro teléfono Android o una computadora Windows o Mac y un cable USB para conectarlos. En el teléfono de apoyo, activa las opciones Desarrollador y la depuración USB. Y luego abre Mantis y selecciona Pulsa para iniciar Mantis Body. Luego baja a Herramienta de conexión para Mantis Body y seleccionalo. Abajo verás el botón de iniciar conexión desactivado. Ahora conecta el cable USB a este teléfono. Ahora abre Mantis en el teléfono que lo vas a usar. Igual, da clic en Pulsa para iniciar Mantis Body y selecciona en la sección Android to Android la opción Conecta Mantis Body a través de otro dispositivo Android. Te debe de mostrar esta pantalla. Ahora conecta el USB a este teléfono. Te debe de salir esta pantalla preguntando si quieres permitir que Mantis Pro acceda a tu otro teléfono. Selecciona abajo el check que dice Abrir siempre con Mantis Pro. Si en el otro teléfono te pregunta qué tipo de conexión USB, simplemente dale Cancelar. Si te sale un mensaje preguntando que qué aplicación debe de abrir la conexión, también selecciona Cancelar. Si los mensajes salen invertidos, intenta desconectando el cable de un teléfono y luego volverlo a conectar. Una vez que la conexión está hecha, te aparecerá el botón de Iniciar Conexión en verde. Seleccionalo y el otro teléfono debe de pasar a esta pantalla diciendo que Mantis Body ya está activado. Para hacerlo en PC es muy similar. Primero necesitamos bajar los drivers ADB de esta dirección. Una vez instalados, bajamos el script de activación de la página de Mantis y lo descomprimimos en una carpeta. Conectamos el teléfono a la PC y cuando nos pregunte si queremos confiar en la computadora le decimos que sí. Abrimos Mantis Body en el teléfono y seleccionamos la opción Conectar Mantis Body a través de Windows o Mac en la sección Android to PC. Esperamos y nos debe de mostrar el letrero de si permitimos la conexión para depuración USB. Seleccionamos Siempre permitir de esta computadora y le damos el permiso. Ahora en la PC dentro de los archivos de la carpeta simplemente seleccionamos Activate Body.bat El teléfono deberá de cambiar a esta pantalla y listo. Mantis Body está activado. Finalmente, si estás teniendo problema con alguno de estos dos procesos puedes reiniciar la configuración dentro de las opciones de desarrollador. simplemente seleccionando Revocar permisos de depuración USB y volviendo a intentar. Ahora sí podemos jugar. Bueno, ya casi. Primero, hay que regresar a la pantalla principal de Mantis y seleccionar Añadir juego. Bajamos hasta que encontramos PUBG Mobile y damos clic en el botón de más para que cambie una palomita y presionamos atrás. Ahora seleccionamos el juego en Mantis y nos debe de decir que también necesita permisos para widgets flotantes. Seleccionamos Permitir Si no lo abre directo buscamos Mantis Pro en el listado y seleccionamos Permitir mostrar sobre otras apps. Seleccionamos atrás hasta que regresemos a Mantis y ya se debe de abrir el juego. Una vez que estés en una partida da clic en el icono flotante de Mantis. Esto te muestra sus opciones. Usamos la primera opción para agregar la palanca izquierda. Cambia el tamaño y ponla encima de la palanca virtual. Luego pon la palanca derecha y hazla más grande. Y lo siguiente es poner los botones. Da clic en el iconito de A presiona el botón que vas a agregar en tu control y luego ponlo encima del botón que quieres que presione. Y así agregas todos los que quieras. Cuando termines cierra seleccionando otra vez el icono de Mantis y prueba los controles. Recuerda que este proceso de configuración lo tienes que hacer una sola vez. Y ahora sí acaba con todos y reclama tu chicken dinner al final de la partida. Ponte estatua y festeja porque con el control nadie te va a detener. Un detalle que notarás rápido es que hay momentos en los que cambia el control en la pantalla como cuando usas un vehículo. Estos se pueden configurar por separado por medio de frases pero eso requiere la versión pagada y está fuera del alcance del video. Algunos errores que te pueden pasar al configurar el control. Si cuando tratas de agregar botones al presionarlos no aparecen pero las palancas sí funcionan lo más seguro es que tus teléfonos sea Xiaomi, Poco o Redmi. Esto tiene que ver con la opción depuración USB y entre paréntesis opciones de seguridad. Limpia toda la configuración reinicia y vuelve a hacer el proceso. No olvides activar esta opción. Si por otro lado en la prueba sí funcionaba tu control pero al momento de que estás en el juego no funcionan ni las palancas ni los botones posiblemente no esté detectando bien el control. Regresa a Mantis y haz el proceso de calibración completo. No te confíes de que sirve en la prueba. Hazlo completo ya que le ayuda a Mantis a detectar los comandos de tu control. Recuerda que tienes que presionar múltiples veces los botones que te pide para que los detecte la calibración. Desafortunadamente este proceso no está bien traducido. Así que recuerda Bumper significan los botones R1 y L1 Triggers son los botones R2 y L2 y cuando mencione el botón Xbox o PS es el botón de menú. Ahora solo tienes que traducir Left y Right. Si durante la calibración no detecta tu control lo más seguro es que no sea compatible así que revise el protocolo. Recuerda revisar otra vez el video si te atoras en algún paso o si te pasa algo que no mencioné deja tu comentario y trataré de ayudarte. Lo que sí recuerda que habrá combinaciones de teléfono y control que definitivamente no funcionan pero son la excepción. Y recuerda que puedes usar el mismo proceso en otros juegos que no soportan control como Call of Duty Pokémon Unite o Genshin Impact. Si quieres que haga un video de otro juego en específico dale like y suscríbete. Ah y deja un comentario con qué juego. Recuerda juegos retro tecnología moderna de Zero Attack.